Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote, decir que la semana anterior estuvo genial con Nomadito, todo una fuente de sabiduría del mundo nómada digital, y la semana que viene tendremos a Oscar Feito, así que si queréis hacer preguntas para que le haga cuando salga la entrevista, ya podéis ir dejándola, en esta entrevista en la que hoy vamos a tener a Samu, Samu Copywriter, que para mí es un crack, aunque el tío lleva toda la vida, es de los típicos que no se deja prodigar mucho, aunque últimamente está dando mucha caña, en LinkedIn sobre todo, así que nada, buenas tardes Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno yo no tengo café, tengo la botellita esta típica que se lleva ahora de aluminio, dentro lleva Macallan, porque no es café, pero más o menos para echar el ratillo va bien también. Esos son los invitados que me molan a mí, que dicen que están bebiendo té o tal, pero en realidad se están echando ya su copazo de buena tarde. A partir de las 5 de la tarde, en primavera ya apetece. Oye, pues es una buena presentación para saber con qué nos vamos a encontrar esta tarde. Hombre, espero que no sea todo eso lo que me decina. Gran bebedor de whisky de Malta y Copywriter, aunque hay un poco de... Sí, sí, eso espero, de hecho luego seguramente ya os avanzo aquí que Samu nos contará el gran secreto de ser un copy profesional a ser un copy amateur o novato. Andar por casa, efectivamente, andar por casa, pero eso será más adelante y si te apuntas a ver el newsletter. Pero bueno, vamos allá con mi gran pregunta que hago siempre es... ¿Quién es Samu? Y a dónde, o sea, ¿de dónde viene y sobre todo a dónde va? Yo sé que tú eres un tío que habla por los codos, así que tenemos más o menos una hora, ¿eh, Samu? Eso me pasó una vez, que me dijo un colega, nos vamos de viaje a Cádiz y me dijo, ¿qué tal Samu? Y acabé en Cádiz y salíamos de Alicante. No, sí, a ver, ¿quién es Samu? Bueno, pues es una buenísima pregunta, yo soy un vasco nacido en Tomelloso. ¿Vasco nacido en Tomelloso? Sí. Hostia, eres manchego. Eso es porque los vascos nacemos donde nos da la gana, entonces tuve la gran suerte, yo me he criado en el País Vasco toda la vida, pero mi padre aprobó unas oposiciones de cartero y justo cuando aprobó plaza no había plaza en el pueblecito de Bilbao donde vivíamos, entonces la primera plaza que le asignaron fue en Tomelloso, lo mandaron allí, nací yo y a los pocos meses de nacer yo ya salió plaza donde vivíamos y volvimos. O sea, yo en Tomelloso no llego de recuerdos, no creo que llegara ni al año de estar allí. Por eso digo, soy un vasco nacido en Tomelloso. Bueno, pero entonces eres manchego, ¿eh? Soy manchego, soy manchego, lo reconozco y de hecho durante muchos años, ahora vivo en Alicante, ¿vale? Pero durante muchos años aquí en la estación de Alicante había un graffiti que ponía Viva Tomelloso, las dos con B, y al principio me daba vergüenza y al final acabé sintiéndome orgulloso del paisano que escribió con B, Viva Tomelloso, ahí en la estación de Alicante. Y al final pasaba por ahí y decía, mira, no de mi pueblo ahí que ha dejado su marca. Sí, sí, sí. Qué bueno, ese para copies de momento no, ¿eh? No, pero fíjate que está muy de moda el que los copies ahora cometan faltas de ortografía y escriban más o menos según les va saliendo y al final te das cuenta de que tampoco hay tanto problema en que se te cuele una falta de ortografía o que una coma, un punto más para allí, más para acá. Al final, si lo que transmites es bueno o... Ey, ese debate daría para dos o tres horas, ¿eh? Yo soy de esos, ¿eh? Yo soy de esos porque siempre eres humano. Está claro que para tu cliente puedes no tener fallos y pues hacer lo que quieras, pero en tu email siempre puede haber un fallo o alguna cosa que es totalmente entendible. Yo creo que hay algo que marca mucho eso y es también cuál sea tu proceso de creación. O sea, si eres una persona que tu proceso de creación lo basas en la planificación, siempre va a ser más difícil que se te cuele un fallito que si eres una persona que eres muy de improvisar o de que te surja una idea y sobre la marcha crees un contenido. Cuando creas un contenido, por ejemplo, lo creas con el móvil o corriendo o algo que se te ha ocurrido de repente, yo soy mucho de mandarme notas de audio a mí mismo, de oye, acuérdate de no sé qué, no sé cuánto y tal. Y me pasa, ¿no? Y cuando creas ese tipo de contenido sí que es normal que alguna se te cuele. Aparte de que los corretores de los móviles hacen un daño increíble a día de hoy. Son uno de los principales hándicaps que tenemos los copywriters cuando tenemos que pasar un texto. Como se te ocurra hacerlo con el móvil y el corrector no esté alineado contigo, te las puede hacer pasar muy difíciles. El otro día no sé qué, mandé un mensaje a alguien y puse bienvenido. Y me salió las dos con B. Y lo mandé y lo borré y me dicen, oye, ¿qué has borrado? Y digo, nada, nada. Ni os lo digo. Digo, porque ha salido así, no sé por qué. Y dije, madre mía, para matarme, para matarme. El autocorrector este o el autocompletador a veces hace diabluras. Bueno, pues entonces, a ver, ya has dicho que un vasco nació en Tomelloso, pero ahora cuéntanos un poco de tu vida, que creo que tu vida es bastante azarosa. O ha sido. Sí, a ver, yo, mi padre decía, ahora ya no lo dice, pero mi padre decía que yo había tenido tantos trabajos en un año como él en toda su vida. Y eso era porque yo empecé a trabajar muy jovencito. Yo con 12 años ya estaba trabajando. ¿Con 12? Con 12. Con 12 años empecé a trabajar en el campo. Y de hecho, eso en los veranos, pero luego a partir de los 13 años, que todavía estaba en el colegio, me acuerdo de que yo salía del colegio y me iba a la tienda del barrio, recogía octavillas de allí de la tienda del barrio y las repartía por todo el barrio con las ofertas de la semana. Entonces, ese era como para sacarme ahí mis pelillas y aportar un poquito en casa. Siempre hemos sido una familia muy humilde. Aquí no hemos cagado roles de oro ninguno. Hemos estado todos trabajando desde muy jovencitos y aportando en casa. De ahí he hecho de todo. He descargado camiones, pero no como Irra Bravo en el 2017. Yo los camiones los descargaba con 14 años, ¿vale? Yo ya llevaba años descargando camiones. He sido vendedor, he sido segurata, he trabajado en la hostelería, he sido chef, he trabajado en la cocina. Por eso muchas veces en mis copies utilizo muchos similes relacionados con las recetas, con la comida, y tiro un poquito de ahí. Y luego soy un apasionado del deporte. He hecho Ironman, triatlón, natación de larga distancia. Y en todos esos procesos acabé llamando la atención del CEO de un e-commerce online que estaba especializado en running y trail. Y entonces me llamó un día y me dijo, oye, me gusta mucho cómo escribes. He visto algunas de tus posts en el blog, que tenía un blog que hablaba de running y de trail y tal. Y me gustaría que nos hicieras las fichas de producto de los productos de la tienda. Estuve tres años y pasé de ahí a la parte de marketing. Cuando vieron cómo escribía, me pusieron en el departamento de marketing y acabé escribiendo los copies de los anuncios, los copies del blog, creando contenido. O sea, pero tú empezaste a hacer un blog por hobby total. Sí, 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 yo llevo escribiendo en blogs desde los 19-20 años, o sea, hace veintitantos. Empecé en blogs de deportes minoritarios, de surf, de skate y de cositas así muy locales. Y poco a poco me fui acercando a lo que más me gustaba, que era la parte del running, el triatlón, la montaña y tal. Ya llegué a tener un canal de YouTube, pero bueno, eso ya es una ida de olla que no, no. Ya para la próxima vez que me invites ya te la cuento. Y bueno, ahí me estaba desarrollando yo cuando me contactó este hombre y estuve tres años, tres años y pico, casi cuatro años con él. O sea, y pasaste de hacer las fichas de producto al marketing ya puro y duro de deportivo, ¿no? Por decirlo así. Exactamente, emails a la lista de clientes, ofertas, copies para anuncios, los copies que luego posicionaban en Google, un poquito de SEO, un poquito de SEM. Y también toda la parte más interna del marketing, del e-commerce. Obviamente siempre con una persona que era la experta, que era una persona a la que le tengo un cariño enorme y que fue la que me enseñó mucho de lo que sé. Y luego, como me gustó tanto, pues empecé a leer y a devorar libros, pero a punta pala. Claro, porque tú todo esto que estás hablando de hacer copy para anuncios, copy para esto, copy para lo otro, supongo que sería hace un montón de años. No había todo lo que hay ahora y no tenías ni puta idea. Estamos hablando del 2015, hace 8 años ya, hace 7-8 años y yo ahí estaba empezando. Y de hecho no había esa cultura que hay ahora, marketiniana, de ahora sí que tiene mucha visibilidad el copywriter que crea esos anuncios y que crea ese contenido y tal. Antes no, antes eras el que escribía, eras el que escribía los anuncios y ya está. Y no eras ni copywriter, ni tenías el reconocimiento, ni nada como ahora. Ahora ha habido unos ciertos profesionales que le han dado una visibilidad, como puede ser Isra, como puede ser Maider, como puede ser Javi. Cada uno en su estilo y cada uno a su manera le han dado una visibilidad y han dado un valor a la profesión que ha puesto en evidencia el gran trabajo, la gran labor que hacen los copywriters dentro de una buena estrategia de comunicación y dentro de una buena estrategia de marketing. Claro, pero aún así yo creo que sí que hay mucha gente que no, yo creo que no lo valora lo suficiente porque no lo entiende y también se confunde muchas veces con redactor, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. El redactor de contenido puede tener diferentes objetivos. Tú puedes redactar contenido simplemente para informar. El que redacta las fichas técnicas de un producto en Amazon o en un e-commerce es un redactor de contenido. Pero a menos que lo haga con una intención de venta y lo haga con un lenguaje persuasivo, tocando unos puntos concretos para conseguir que el cliente compre, no va a ser tan efectivo. Es que el problema es que creemos que con una buena foto, si tiene una buena foto, no te preocupes que se vende. Ojo, yo tenía clientes en el e-commerce que veían la foto, se lo leían y te llamaban para preguntar y te decían, oye, pero ¿y esta zapatilla? ¿Y si voy a hacer una maratón y tal? Esto para entrenar y para las tiradas largas y si soy pronador, si soy no sé qué. Y ahí te das cuenta de cuáles son todas las necesidades que tiene el cliente. Y eso es oro. Yo siempre decía, cuando llamo a un cliente con preguntas del producto, pasármelo a mí. Pasármelo a mí, porque es que eso es oro. O sea, si un cliente me pregunta tres o cuatro cosas de una ficha del producto, quiere decir que esa ficha del producto no está bien hecha. Porque no responde a las necesidades del cliente. Y como haya tres clientes que te pregunten lo mismo de la misma ficha, sabes que está mal seguro. Porque puede haber un cliente, ¿no? Puede haber un cliente muy experto o que esté muy puesto y que diga, no, es que yo necesito saber esto, 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 antes de tomar la decisión. Vale, pues le contestas. Ahora, cuando tres o cuatro te preguntan lo mismo, la ficha está mal. Claro, ¿no? Yo también soy mucho de la idea de que las fotos o todas están muy bien, pero todo el mundo se lo lee. Luego todo el mundo se lee las características técnicas. O sea, sean más rollos, sean menos rollos, pero tú te vas a comprar unas zapatillas y quieres las características técnicas de si es pronador, si es supinador, si es para superficies de montaña, lisas, asfalto, todo, ¿no? Sí. Esa información, yo siempre le decía a mi jefe que mi forma de ver la ficha técnica es que la ficha de producto, en este caso, tenía que tener dos partes. Tenía que tener una pequeña ficha técnica en la que diera los detalles técnicos de peso, drop, tal, no sé qué, los detalles técnicos de la zapatilla, si era de malla, si tenía el taco, la suela, lo que fuera. Y luego tenía que tener un texto de venta. Claro, un texto de venta. Y el texto de venta era el texto en el que tú al cliente le hacías verse con la zapatilla puesta, le hacías verse entrenando con esa zapatilla, o si era una zapatilla ya más dedicada a competición, pues le hacías verse en la próxima carrera que fuera a tener con esa zapatilla puesta. Entonces, diferenciabas, ¿no? La ficha técnica tenía esas dos partes. Y, de hecho, las últimas evoluciones de lo que fue la web iban en esa línea. O sea, tú entrabas a ver un producto y tenías un texto de venta y luego tenías una ficha técnica clicable que clicabas y te salían los datos técnicos de ese producto. Y me parece muy interesante ese sistema para todos los e-commerce que tienen cualquier tipo de producto que tenga una parte técnica, pero luego necesiten de la parte emotiva, de la parte de la emoción para vender ese producto. Yo creo que es una de las mejores maneras de conectar con el cliente, darle las dos partes de la información. Hombre, esto que está diciendo sí que yo creo que es oro porque mira que yo me quiero especializar en email marketing, sobre todo en el de e-commerce porque es un desastre. Eso que estás diciendo tú, me suena de haberlo visto en alguna e-commerce. Vamos, ahora mismo no recuerdo en ningún sitio donde haya visto eso y eso es, vamos, sería la distinción total. Es que realmente es lo que puede generar una diferencia. Es lo que puede generar una diferencia. No olvidemos que el e-commerce quiere vender, pero tener un copywriter en tu e-commerce que te haga unos textos bien hechos con intención de venta y luego sí, tú puedes tener a un chaval por horas, incluso a un becario, los datos técnicos los mete cualquiera. Los datos técnicos de una zapatilla, meter el drop, meter la altura, meter un reloj de deporte si es GPS, si es sumergible a tantos metros y tal, todo eso lo mete cualquiera porque eso es copiar de una ficha técnica y pegarlo en la web. Ahora, la parte en la que tú creas un texto de venta para ese producto en el cual consigues conectar con las emociones del cliente para que el cliente diga, no, es que este es el producto que yo me quiero comprar, esa es la parte que muchos e-commerce dejan un poquito de lado y les falta, les falta invertir en esa imagen. Claro, porque es como estamos diciendo, se centran mucho en la imagen y en la zapatilla, el reloj o lo que sea y no en el beneficio, lo que hablamos nosotros mucho los copies, de la diferencia entre características y beneficios. Totalmente. Si no tiene claro el beneficio, ¿para qué se la va a comprar? Es que parte de esa premisa, ¿qué beneficio va a obtener? Si no le dejas claro qué beneficio va a obtener, ¿por qué te lo va a comprar a ti? No, no, está clarísimo. Bueno, y entonces, Samu, de esa agencia, bueno, de esa empresa de deporte, de fichas y tal, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Empiezas a devorar libros y empiezas a formarte o tú siempre autodidacta? A nivel de copywriting, lo he hecho todo muy autodidacta. He tenido la suerte de que la gente con la que me he juntado, me he juntado con gente que sabía mucho más que yo y que me ha sabido guiar sobre qué leer, dónde invertir. De hecho, yo voy a libro por mes, normalmente. O sea, estamos en 2022, yo ahora mismo llevo cuatro o cinco libros este año y me los leo, me los subrayo, de ahí saco luego contenido para crear contenido para redes o para mi LinkedIn, etcétera, o para la próxima newsletter que pienso lanzar en muy breve. Porque tengo una newsletter ya, pero esa es de pago, ¿vale? Pero he escuchado a la gente que me ha dicho que quería una newsletter un poquito más light, más de día a día y entonces voy a hacer una newsletter también gratuita, gratuita. La tengo ya ahí en el horno, está calentita y verá la luz muy pronto. Pero bueno, lo que he hecho siempre ha sido fijarme en gente que sabe mucho más que yo. De hecho, esto me viene de mi jefe en aquella época. Teníamos a un compañero que estaba en el almacén que medía cerca de 1,90. ¿Vale? Era un tío grande. Y una vez mi jefe, que medía 1,60 y poco, yo mido sobre 1,79, por ahí 1,80, me decía, ¿tú sabes por qué está gueto en el almacén? Se llamaba gueto el chaval. ¿Y tú sabes por qué está gueto en el almacén? Digo, hombre, porque es un tío que curra bien, es un tío serio, que es ligero, hace bien los pedidos. Él llega a todas las lejas sin tener que coger la escalera. Él llega a todas las balas. Él levanta el brazo así y a la leja más alta que tenemos en el almacén llega sin tener que coger la escalera. Dice, yo no llego. Y me quedé así y dice, ¿sabes a lo que me refiero? Y digo, pues creo que lo voy pillando, pero dame luz. Y me dijo, rodéate de gente que llegue a donde tú no llegas. Y esa era su forma de trabajar. Él siempre buscaba gente, él podía saber un poquito de todo, sabía un poquito de marketing, sabía un poquito de atención al cliente. Pero como jefe tenía la misión de buscar siempre gente que supiera mucho más que él en la especialidad en la que él quería destacar su empresa. Entonces, por ejemplo, te dice, ¿por qué te contraté a ti? Porque escribes mucho mejor que yo, mucho mejor que el que estaba antes y mucho mejor que el que estaba antes. Entonces yo siempre voy buscando a alguien que haga las cosas mejor que yo. Y yo, eso se me quedó bastante grabado porque digo, tiene todo el sentido del mundo. Si yo quiero crecer, me tengo que rodear de gente que esté a un nivel superior al mío. Si me rodeo de gente que esté a un nivel inferior, no voy a poder crecer. Porque ya voy a destacar por encima de esa gente. Entonces siempre me junto con gente que veo que me aporta, que me aporta un valor, que me aporta un conocimiento. Y que me aporta sobre todo una guía de hacia dónde moverme, de hacia dónde ir, ahora hacia dónde voy. Ahora, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Y qué está haciendo bien? ¿Y cómo lo está haciendo? Y eso yo lo puedo mejorar y ahí es cuando creces. Totalmente de acuerdo. De rodearse de gente que sabe más que tú. Porque así siempre puedes aprender, ¿no? Y en vas a juntarte con gente mejor que tú o que sabe más que tú. ¿Qué tipo de gente? ¿De marketing? ¿De copy? ¿De...? No sé, porque... Pues es que... Sí, sí, sí. No, digo que antes, como has comentado, que has trabajado de todo. Eso yo creo que es... Vamos, es la hostia porque te hace tener muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Y mucha experiencia de muchas cosas y saber un poco de todo, ¿no? Es que esa es la movida. Es que cuando tú dices, quiero mejorar mi copywriting, no solamente tienes por qué seguir a copywriters. Claro. Hay gente que tiene muy clara la metodología de venta, la metodología de marketing, la metodología de cómo conectar y de copy no saben nada. O no han estudiado específicamente de copy. Es algo que es innato en ellos, pero tienen esa capacidad o tienen esa sensibilidad. Yo siempre digo que hay que tener mucha empatía para poder conectar con el cliente, porque si no te pones en sus zapatos es muy difícil. Pero realmente somos tan únicos y cada persona tiene unas circunstancias tan peculiares, tan diferentes de uno a otro, que es imposible realmente saber qué es lo que quiere tu cliente al 100%. Yo no sé lo que quiere cada uno de los clientes de mis clientes. O sea, a mí me dicen, ¿y de qué les vamos a hablar? Vamos a ver. ¿Tú en qué ayudas? A mí la palabra en qué ayudas, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Qué beneficio tiene el cliente por estar contigo? Vamos a partir de ahí. Y luego vamos a ver qué es lo que está haciendo el resto de tu competencia. Porque a lo mejor el resto de tu competencia está haciendo lo mismo que tú, pero no le da importancia. ¿Me explico? Eso se entiende muy bien cuando ves la serie esta de Mad Men, no sé si la has visto, la de los publicistas. Llegan los de Lucky Strike y le dicen, ¿y ahora cómo vamos a diferenciarnos si nadie podemos decir que fumar es bueno? Y dice el tío, porque es tostado, le eche es tostado, ¿cómo que es tostado? Sí, nadie lo está utilizando. Sí, pero todos son tostados. Sí, pero nadie lo está utilizando. O sea, tu aspecto diferenciador no tiene que ser algo que te diferencie realmente, sino algo que no estén utilizando los demás y que sea positivo y que te haga ser diferente y que te haga destacar. Lucky Strike en aquel momento dijo, es tostado. Y como fue el primero en decirlo, los demás ya no lo pudieron decir porque era copiarles a ellos. Pero realmente todos eran tostados. Y eso es real, o sea, la publicidad de Lucky Strike, eso está sacado de un hecho real. Eso, aunque lo hayan sacado en una serie, está sacado de ahí. El día que Lucky Strike dijo, es tostado, les fastidió la marrana al resto de las compañías de tabaco, porque nadie ya lo podía decir sin copiarles a ellos. Y lo hacían todos. Eso pasó con una marca de cerveza también, americana, pero no me acuerdo que también utilizaron, contaron cómo hacían la cerveza y era un poco eso de decir, todo el mundo la hacemos igual. Y efectivamente dice, sí, pero nadie nunca ha dicho cómo se hace. Y como lo dijeron ellos de, nosotros le damos la cerveza de tal manera, pum, 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 les pasó eso. Fueron los primeros y ya nadie pudo usar eso porque no podían decir, nosotros la hacemos, la hacéis igual que estos y que todos. A mí eso me pasó investigando para mi página web. Una de las historias que cuento es la historia de la marca más antigua del mundo. Es una marca de cerveza alemana, que es la Lager. La Lager es una marca de cerveza que ha denominado toda una clase de cerveza, pero la primera era marca Lager. Esa cerveza resulta que para hacerla contrataron a un tío que era un tío que era un obseso de los procesos y cambió los procesos de tal manera que la hizo diferente. La hizo reposada, la enfriaban en frío bajo tierra, pero lo que hizo que esa cerveza fuera diferente a todas las demás es que se traía, ellos estaban en la República Checa y se traían la levadura de Alemania. Como en Alemania no permitían que exportaran la levadura, el tío convenció a un monje que le debía pasta para decirle, tú del convento te sacas la levadura y me la traes a la República Checa y yo te perdono la deuda. Ojo la película. ¡Pues que guapo! Cogió el tío, robó del convento, robó la levadura, la sacó de Alemania por los caminos de las montañas y se la llevó al tío a la República Checa para que el tío hiciera la cerveza y cuando hizo la cerveza y la presentó, todo el mundo, esto es diferente a lo que hemos probado. ¿Y cuál es el secreto? A ti te lo voy a decir. Oye, ¿y cómo documentaste todo eso? ¿Dónde lo encontraste? Pues estuve viendo como 30 o 40 webs diferentes, como 30 o 40 webs diferentes, y entre la Wikipedia o la página de la Lager, no sé qué, iba tirando del hilo, hasta que encontré la historia del monje que para pagar una deuda sacó la levadura de Alemania de Alemania y la llevó a la República Checa. Buenísimo, ¿eh? Eso es parte de la... Eso es una parte, bueno, ya hablaremos de eso. Sí, sí, ya. De esa parte. Eso es lo que diferencia un copy de andar por casa de un copy de guerrilla. Efectivamente, efectivamente. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y entonces, bueno, he perdido el hilo que estábamos hablando, aparte de lo de la cerveza de tu página web. Claro, yo todo eso lo hice para poder diferenciar una historia que hablara de historia de marca, pero una historia de marca diferente. ¿Cómo hablar de una historia de marca diferente? ¿Y por qué diferente? Pues ya no es solamente... Porque yo podría haber dicho, una historia de marca diferente por la historia de esta cerveza, que es la más antigua de Europa, y con eso ya se diferencia. Sí, sí, sí. Pero lo que la hacía realmente diferente era todo el proceso que había detrás. Era una elección, había hecho una elección de todos los ingredientes, había cambiado la forma del enfriado, en vez de enfriarlo en barricas, lo enfriaba debajo de tierra, con el frío de la tierra, no sé qué. Todo ese proceso era lo que hacía que algo fuera diferente. Y en el copy es igual. Como no innoves y no busques la vuelta, está todo inventado. Está todo inventado. Pero tú tienes la capacidad de darle una vuelta de rosca y de darle tu toque. Si eres capaz de hacer eso, pues luego dirás, esto ha estado y ya está. Y con decir esto ha estado, dirás, hostia, esto es nuevo. Esto no lo ha hecho nadie, esto es nuevo. Total. Y se me da eso. Todo el mundo, todo el mundo hacemos las cosas en un 90% igual. Los procesos del copywriting, los procesos de la creatividad son en un 90% igual. Lo que hace que tú destaques es ese 10% que haces diferente. Puede ser a la hora de transmitirlo, a la hora de escribirlo, a la hora de investigarlo, a la hora de recopilar la información, a la hora del tiempo que dedicas a recopilar la información. Ese 10% es lo que va a hacer que cambien las cosas. Y claro, ahora ya me he encontrado y era que tú te intentabas siempre rodear de gente mejor que tú. Y entonces, a la hora de inspirarte, ¿en quién te has inspirado más? ¿En gente de aquí, del panorama español y demás? ¿O de Estados Unidos, que es donde dicen que es la fuente y donde llevan 100 años haciendo todas estas cosas? Mira, pasa una cosa. Los americanos llevarán 100 años haciendo lo que quieran. Y lo harán muy bien para el cliente americano. Efectivamente. Pero yo, con las técnicas de los clientes americanos, me pongo a hablarle a un señor de Albacete y me dice, muchacho, esto no es para mí. O sea, tenemos que tener en cuenta de que el marketing, la venta, el copywriting, obviamente tiene unas bases y esas bases hay que respetarlas. No se pueden romper unas reglas si no las conoces. Entonces, ¿es básico conocer las reglas? Sí. Pero al final, el que define cómo escribes, con qué tono, de qué manera, es tu cliente. No es el que te enseña. El que te enseña, te enseña unas normas, te enseña unas reglas. Tú puedes hacer cursos, los que quieras. Puedes hacer cursos con Irra, puedes hacer cursos con Javi, con Maider, con Rosa Morel, con quien te dé la gana poder leerte. Me encantan los libros de Rosa Morel, me los como con patatas, me encantan, porque me gusta mucho cómo escribe, cómo transmite, además toca mucho el tema de la psicología, que es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Y qué pasa? Que cuando luego todo eso tú lo vas a llevar a tu carta de ventas, a tu email marketing, a tus anuncios, a tu página web, no puedes quedarte con el tono con el que ellos te han dicho las cosas. Claro. Ese es el problema que yo veo mucho en los copywriters de ahora, que es que los que han estudiado con cierto copywriter muy potente y muy bueno, ese 10% que los podría diferenciar no lo utilizan. Y acaban apareciéndose todos. Todos con frases cortas, todos con frases no sé qué, el típico mira, el mira, pues el mira lo he visto yo en 200 o 300 emails. Mira, 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 digo, chico, de verdad, fíjate, date cuenta, ojo, utilizar otras frases. Si no digo que no utilices ese sentido, que no utilices esa intención, pero hay sinónimos, cógete una página de sinónimos y verás todas las que hay. Utilizar sinónimos, utilizar metáforas, utilizar un lenguaje rico en calidad. Nos quedamos todos en el plantillazo. Claro, ese es el problema que dices tú que muchos te formas con los mejores y como a ellos les ha funcionado muchos de nosotros o bueno, yo no lo hacía o no llegué a hacerlo porque era algo que me intentas copiar lo que hace él y evidentemente, claro, te conviertes en el 90% de todos los que hacen ese curso cuando él está dentro de ese 10 y dentro de ese 10 están un 5%, entonces, claro, nunca vas a ser como él porque él es él y Rabravo, Maider, Javi, el que sea. Entonces, tú tienes que ser tú, tienes que ser Samu, Rodri o Pepito Pérez, pero claro, entonces, es una putada no encontrar tu voz, ¿no? A mí me pasó, a mí me pasó que salí de Javi Pastor y no me encontraba porque no me sentí identificado con esa manera de escribir. Pero mira, esto tiene una yo siempre pongo la misma ilustración, el mismo ejemplo, ¿vale? Yo hablo mucho con ejemplos y con ilustraciones, me pasa siempre, siempre cuento historias. Yo desde muy crío me ha molado mucho dibujar y me ha molado dibujar un tipo de dibujo que es el típico dibujo de cómic. Yo empecé dibujando cómics de Asterix y acabé dibujando cómics de Marvel, ¿vale? Entonces yo tengo, los tengo por ahí, además, no sé si los tendré alguno por aquí debajo todavía. Pero bueno, el primer dibujo que yo hice de Asterix lo calqué, lo calqué, cogí una encima de la otra y siguiendo la línea lo calqué, lo dibujé y luego le dije a mi padre, mira papá, qué bonito. Dice, hombre, está muy bien, pero lo has calcado. Y yo, sí, pero lo he hecho yo, sí, pero lo has calcado. Vale. El segundo que hice, igual, lo calqué igual. El tercero que hice, lo calqué igual. Cuando llevaba calcando el mismo dibujo 150 veces, había trozos que ya no los calcaba. Porque ya me lo sabía, eso yo lo asemejo a las autopistas mentales. Cuando tú haces una cosa por primera vez, las conexiones de tu cabeza, esto es de neurología básica, las conexiones de tu cabeza hacen unas chispas, hacen unas conexiones ahí, estás haciendo esto y es plip, 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 tres, cuatro conexiones, cinco, cinco millones de conexiones y esas cinco millones de conexiones hacen que tú crees un contenido. La segunda vez que creas ese contenido, si es un contenido muy similar o muy parecido, esas cinco millones de conexiones se realizan un poquito más rápido. Cuando vuelves a hacer ese mismo contenido o un contenido muy similar, las conexiones se hacen un poquito más rápido. Cuando lo haces durante, de forma repetitiva, todos los días, todos los días, todos los días, se crean una cosa que, si no me equivoco y si hay alguien por ahí que me tenga que pegar un pescozón y corregirme, se llaman, creo que son autopistas mentales, que es que, como lo has hecho tantas veces, eso es, ya te sale del tirón. Con el copywriting pasa igual, con el dibujo pasa lo mismo. Cuando yo había dibujado cien mil veces la cara de una persona no necesitaba calcarla porque sabía cómo hacer un ojo, cómo hacer otro ojo diferente, cómo hacer un cuerpo, otro cuerpo diferente, cómo dibujar una mano, cómo dibujar unos labios, cómo dibujar un torso. Todo eso cambiaba dependiendo de todo lo que yo había creado anteriormente y ya no necesitaba calcarlo. Y hace 30 años que no calco. A lo mejor estuve calcando pues hasta los 15, hasta los 16, hasta los 17, pero luego a base de repetición, 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 pues creas esas autopistas mentales y que pues con el copy es igual. Tienes que copiar, copia todo lo que quieras. A Rodri, a Samuel, a Mayder, a Javi, a Isra, copiarlos, a todos, copiarlos. Es bueno que copiéis. Cuanto más copiéis de manera más sencilla y natural pues van a salir las cosas y poco a poco iréis encontrando vuestro sitio. Lo que no pretendas es que si copias 100% a quien sea, no se te identifique con él. Si lo que quieres es tener tu propia voz, pues tendrás que trabajar mucho eso antes de sacar a la luz tus textos. No pasa nada por copiar. Ojalá todo el mundo me copiara, ojalá todo el mundo le gustara. ¿Qué pasa? Que yo no he hecho ningún curso. Entonces, ¿qué pasa? Que voy viendo de uno, de otro, de otro. Alguna cosa me gusta y a veces la incorporo y ha habido gente que me ha dicho, oye, aquí este copi que has hecho, jolines, igualito que el de Isra Bravo. Digo, ¿ah, sí? Digo, me identificas con él. Jolín, qué bien. Y me he ahorrado el curso. Porque en la vida he hecho un curso de Isra Bravo. Ni de Mayder, ni de Javi, ni de nadie. ¿Vale? En la vida. Entonces, claro, cuando me dicen, oye, escribes igual que Isra, digo, jol, como mola y sin gastar una chapa, soy un capo. Soy un capo. Está claro que muchas veces copias y como yo me gusta el libro de roba como un artista, ¿vale? Que al final vas cogiendo cosas de mucho, pero cuando las incorporas, como dices tú, con las autopistas mentales, llega un momento que ya no es de este o del otro. Es tuyo. Que le has dado tu voz, ¿no? Por decirlo así, tu mano, tu forma de escribir. Porque, como dices tú, no todo, está todo inventado. Entonces, es fácil que alguien te diga, oye, esto se parece a fulanito. Seguramente. O sea, que está claro. Bueno, pero se aprende. Cuando me dice, oye, este contenido que has publicado, tú lo he visto en otro sitio. Digo, seguramente. Seguramente. Lo bueno de las, yo creo que lo bueno de las ideas, o lo bueno del contenido, cuando creas contenido para redes y lo haces de una manera prácticamente diaria. Yo ahora no tanto, he bajado un poquito el ritmo en LinkedIn porque estoy intentando acabar algunos temas de mi proyecto. Entonces, baja un poquito el ritmo y a lo mejor ya no es todo. Yo he llegado a publicar dos y tres veces al día en LinkedIn. Claro, cuando creas 90, 100 publicaciones en un mes en LinkedIn, es muy raro que no coincidas con alguien en algo. Es muy raro. Claro. Y tienes la capacidad de diferenciarte de alguna manera, bien. Y si no, pues sí que es verdad que alguna puede sonar igual que las demás. Pero luego ahí está también tu cintura de decir ¿es igual? Sí. Vale. ¿No aporta nada nuevo? Hombre, sí, aquí has dicho esto. Bueno, pues si aporta algo nuevo ya con eso me doy por satisfecho. O sea, porque si estoy creando un contenido que lo están creando 50.000 y de esos 50.000 el mío aporta algo, aunque sea un punto una coma diferente, lo que sea, yo ya con eso me doy por satisfecho. Tampoco pretendo ser original 100% como el Evis. No, está claro. Y luego entonces ahora estás especializándote, ¿no? O intentando especializarte en estrategia y comunicación, ¿no? Sí, en los últimos dos años a raíz de la pandemia fue cuando yo ya decidí trabajar por mi cuenta sobre todo porque tengo un... Bueno, tú ya lo sabes que me conoces de más tiempo, ¿no? El tema de mi padre, que mi padre está malito y yo me encargo de cuidarlo de vez en cuando, dos o tres veces a la semana me encargo de él, de llevarlo a médicos, etcétera, etcétera. Entonces yo necesitaba mucha libertad de horario, mucha libertad de poder gestionar yo mi tiempo. Entonces dejé el trabajo fijo y me puse por mi cuenta. La gente dice emprende el que... Es emprendedor el que emprende por... Yo he emprendido porque no me quedaba otra. Pero a día de hoy no lo cambiaría, ¿vale? O sea, he descubierto que realmente es lo que me gusta y entonces estoy muy contento. ¿Qué ha pasado durante estos dos primeros años de emprendimiento? Yo me centré solamente en la parte de copywriting y de creación de contenidos, pero me encontraba de que cuando yo llegaba a la... a la primera entrevista con mis clientes y les decía vale, ¿qué necesitamos? O ¿qué necesitas que haga? O vamos a ver qué necesidades tienes. Me encontraba con que en un 90% o en un tanto por ciento muy alto no era solamente una creación de contenidos. Muchos ni siquiera tenían creada la estrategia. ¿Cuál? Y yo siempre tenía que... Era como llegar a un punto y decir no, no, pero es que hay que ir para atrás y enganchar de más atrás porque si yo llego aquí me pongo a crear contenido pero no tenemos ya la estrategia definida o tú no has definido nunca la estrategia o nunca has medido. Porque yo me encuentro gente que crea contenidos para web y para email marketing no sé qué cuanto y cuando te sientas con ellos en la primera la primera visita le dices bueno, ¿cómo van las mediciones? ¿qué has medido? ¿qué resultados estás teniendo? ¿qué apertura? ¿qué tasa de conversión? ¿qué tal? Ah, no, yo es que no lo sé ¿cómo que no? Pero es que no estás midiendo no, por favor esto es una llamada general a todo el mundo medir lo que hagáis por favor medir lo que hagáis porque si no medir lo que hagáis cuando vayamos nosotros a arreglaros el copy ¿cómo vamos a saber si vamos a mejor o vamos a peor? O sea todo 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 emprendedor debería de estar midiendo constantemente cada cosa que haga para saber si realmente tiene que seguir haciéndola o tiene que parar de hacerla y eso eso es de primero de emprendedor entonces ¿qué pasaba? me encontraba mucho con eso gente que no tenía una estrategia o que no sabía si tenía que estar en una red o en otra o que no tenía definido dónde estaba su cliente ideal a mí me entran muchos clientes por Instagram ¿vale? ¿cuántos clientes te entran? pues mira me han entrado 80 clientes este mes ah, muy bien ¿cuánto te han facturado? 80 euros 80 clientes te han facturado 80 euros sí, es que compran a un euro por cabeza ¿vale? ¿cuánta gente te ha entrado en Linkedin? 2 ¿cuánto te han facturado? 3.000 pues tu cliente está en Linkedin tío tu cliente está en Linkedin no en Instagram por mucho que te entren 80 y eso muchas veces no lo ven ellos piensan que uy tengo 20.000 seguidores en Linkedin y estoy facturando 3.000 euros ya ya en 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 Linkedin en Instagram tienes 200 seguidores y estás facturando 20.000 el ratio de conversión es mucho más alto entonces muchas veces esas estrategias no están bien definidas y se está invirtiendo en publicidad se está invirtiendo en email marketing se está invirtiendo en un montón de cosas que están quemando billetes claro eso lo aprendí con con en el e-commerce o sea yo he visto verdaderas barbaridades de decir es que el impacto que está teniendo la publicidad que estamos haciendo en Google y en Facebook es un 30% del beneficio de lo que deja cada zapatilla ojo un 30% del beneficio es mucho es una barbaridad es una pasta y por qué porque no estaba bien definido a dónde se estaba a quién se estaba llegando cómo se estaba llegando entonces todas esas cosas tienen que estar muy bien definidas muy bien definidas entonces ahí es donde yo ahora mismo pongo incidencia cuando llega un cliente me dice oye quiero contratar tus servicios vale vamos a sentarnos y vamos a ver qué estrategia tienes no no tengo vale pues vamos a crear una estrategia claro eso eso primero antes de escribir la primera palabra primero estrategia de comunicación y a partir de ahí vemos dónde tenemos que hablar a quién tenemos que hablar cómo tenemos que hablarle y de qué manera claro que está claro que puedes escribir como vamos como los ángeles pero si no hay si es así sin tino no vale de nada y menos en el mundo online yo lo asemejo al que escribe en papel del váter puedes escribir el mejor copy del mundo como lo escribas en papel del váter poco te lo vale ya te lo digo yo efectivamente o sea buenos buenos ejemplos estás poniendo son muy gráficos y muy de entender qué bueno qué bueno bueno entonces estás ahí y ahora háblame de antes lo has mencionado un poco pero tienes una newsletter de pago y me gustaría que que hablaras de ella porque veo que es una cosa que está muy está muy guapa vale pues dentro de lo que es mi página web tú entras en suizuamucordajarena.com y mi página web es una página web diferente está hecha con un con el sistema de Daniel Trousel de los de las diferentes opciones la secuencia paralela en la que tú en cada página de mi web tú puedes escoger dos caminos te puedes ir por la izquierda o te puedes ir por la derecha cada una de esas páginas hay un total de 30 lo digo por si alguien algún día quiere verlas verlas todas que sepa que cuando llegue a 30 ya puede parar que son las que hay hay 30 vale cada una tiene una historia y cada una define qué necesidad tienes tú a nivel de comunicación estratégica entonces según tú vas eligiendo una cosa u otra que tú vas a elegir la historia de la espada la historia del 3 14 16 la historia de pi tú vas a elegir diferentes historias y hay algunas que incluso te tiran de la web y te mandan a youtube a ver vídeos de música pues si no te interesa estar aquí para que estás aquí perdiendo y por lo menos te entretienes vale entonces de todas esas hay una una de las páginas que te lleva a una lista de libros que son algunos que ya he leído otros que estoy leyendo y otros que voy a leer de esos libros yo me hago unos resúmenes me hago saco aprendizajes saco ideas de negocio y todo eso lo uno con otras historias y esas historias y esas ideas de negocio van a una a una newsletter en la cual si entras es una newsletter que es de pago que arranca el 1 de mayo y que son 6 meses de lunes a viernes los fines de semana son para descansar aparte tú imagínate que estás el fin de semana te mando un email con una idea muy buena y te dejas a la churria ahí en la playa y te vas a a trabajar porque te da una idea muy buena pues tu mujer me mata cuando me vea por ahí pues no de lunes a viernes olvidaros de todos los días olvidaros de sábados y domingos sábados y domingos descansar desconectar irlos a la montaña a pasear con los perros a los de la gana y es una es una es una newsletter que a través de ella cedes tienes tu pasarela de pagos seguro y todo y a partir del 1 de mayo todos los que estén inscritos empezarán a recibir el primer email genial oye pues está está muy bien y que el tipo cuéntanos algún libro de los que pues puedes encontrarte desde storytelling y y copywriting de Anita Kufari piensa y acte crece y acte rico de de Romuald Fons brand marketing de Donald Miller vale Dave Carnegie el arte de el arte de cómo ganar amigos incluso sobre las personas vamos Santiago Rodríguez y y la creatividad del marketing sí o sea que hay de todo el libro rojo de la publicidad hay muchísimo muchísimo material muy muy potente y muy bueno además ya digo que no solamente no va a ser una transcripción del libro vale voy a hablar de algunas cosas que dice el libro pero las voy a enlazar con 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 historias con sucesos que me han pasado a mí con cosas que vea en el día a día historias reales y sobre todo desde un punto de vista muy crítico porque tú antes me decías que prefieres los americanos o los españoles a la hora de formarte y tal y cual creo que los españoles tienen un nivelazo pero creo que estamos un poco desactualizados creo que nos falta ponernos al día con todo lo que con todo lo que está pasando en estos dos últimos dos tres últimos años ha crecido muchísimo el sector y creo que los profesionales de habla hispana en ese sentido tienen que actualizar sus sus manuales sus formas de enfocar las cosas y creo que hay gente que lo está haciendo muy bien también creo que también tienes un poco tú tienes razón y yo estoy totalmente 100% de acuerdo contigo cuando las fuentes son los americanos y demás pero para el público americano o sea yo he leído páginas de venta americanas y estoy deseando a los dos minutos deseando cuando acaba esto son eternos y hago scroll down para ver el precio si me pusieran el precio en el minuto uno ya no seguiría leyendo seguro o leería por curiosidad por defecto de copy y lo hacemos pero es un decir que páginas de ventas de 5.000 palabras para venderme un producto de 40 euros yo que sé entonces yo creo que en ese sentido yo creo que yo creo que está lo que decíamos que los americanos fueron los que rompieron la barrera esa de hay que vender y vender es bueno y vender es necesario y yo estoy totalmente convencido yo he vendido de todo he vendido de biblias hasta zapatillas he vendido de todo vale pero pero sí que es verdad que a nivel español o latino o castellano como lo queramos decir habría que darle una vuelta de tuerca a muchas cosas a mí por ejemplo me pasó cuando leí el de creatividad de marketing de Santiago Rodríguez una de las cosas que me llamó la atención es decir Jolines porque no se actualiza este libro este libro es muy bueno tiene una cantidad de material de ideas de negocio de formas de explicar las cosas brutales y luego hay un capítulo entero dedicado a los cupones de descuento o sea cupones de descuento ¿quién utiliza hoy cupones de descuento? nadie ¿por qué no le pegan una vuelta a ese libro lo actualizan y lo centran un poquito en todo lo que ha salido a nivel de internet a nivel de redes sociales a nivel online porque todo eso se puede luego llevar a la parte online está claro que es la base pero que me dediques un capítulo prácticamente entero a explicarme cómo funcionan los cupones de descuento pues me lo leo porque seguro que algo encontraré que crea que pueda implementar en mi estrategia o alguna idea voy a sacar que me va a parecer curiosa o simplemente por cultura por tener cultura de saber cómo funcionaban las cosas que muchas veces nos olvidamos un poquito de dónde viene todo entonces pues oye me lo leo pero a veces sobra o habría que darle una vuelta de tuerca claro lo que pasa es que lo que pasa es que el cupón de descuento de hoy ¿qué es el cupón de descuento de hoy? el link magnet que el link magnet es el cupón de descuento de hoy pero entonces adáptalo sí pero el link magnet o el cupón de descuento de las e-commerce deja tú esto y consigue tu 10% de descuento entonces si lo que realmente yo creo que vas a descubrir tú y la gente que entiende tiene un letter es que con libros ahora hay libros de ahora pero hay libros de hace un montón de tiempo que siguen funcionando realmente y es más los que sí que son mereceros totalmente de toda nuestra atención hay libros que se han escrito hace 40 años y los puedes usar hoy entonces a mí uno de los primeros libros que me enganchó fue el libro rojo de la publicidad vale que lo que lo lo escribió el que era el socio de Ogilvy aquí en Barcelona y era todo pues yo te lo recomiendo y de hecho no sé si está no sé si está en mi web para poder acceder al enlace directo pero vamos si no está lo pondré porque eso es una cosa que voy a hacer los libros van a ir rotando cada X tiempo van a cambiar van a entrar libros nuevos a esa newsletter y van a salir otros unos saldrán y otros entrarán no van a ser siempre los mismos 6, 7, 8, 9, 10, 12 libros esos van a ir rotando y el de la el de la publicidad a mí ven que el libro rojo de la publicidad es un análisis de por qué se hizo este anuncio cómo se hizo a quién queríamos impactar por qué decidimos esto por qué hicimos así a mí me encantó y fue uno de los primeros en el que yo sentí que podía aportar cosas y digo ostras y creo que es un creo que para para aquellos que se dedican al copy si hay alguno que nos esté escuchando o viendo y realmente diga ah pues a mí me gustaría dedicarme a esto cógete el anuncio que tú quieras el que tú quieras da igual piensa en cómo se ha hecho intenta destriparlo a quién va dirigido con quién quiere conectar cuál es el objetivo qué beneficio destaca cómo y luego intenta mejorarlo creo que es el mejor ejercicio el mejor ejercicio que puede hacer un copywriter para ser creativo y para sacarle la chicha al mundo de la publicidad creo que la publicidad da muchísimas muchísimas ideas y yo muchas veces veo más anuncios que series pero lo digo también yo a mí de toda la vida siempre me han encantado los anuncios y más pero es curioso que fíjate el libro rojo este yo no lo había escuchado y claro todo el mundo conoce a Ogilvy y sin embargo es el que era su mano derecha el que era su mano derecha aquí en Barcelona cuando montaron la agencia aquí en Barcelona el que era Luis Basit o Luis Basat ya te lo diré ya te lo diré vale pues ya luego pues mira luego visitaré tu web y demás y buscaré el enlace de ese libro porque sí que es interesante y bueno siempre hay que estar leyendo y demás pues oye Samu ya has hecho el spam ya hemos hablado casi una horita yo creo y ahora toca despedirse y esperar que bueno perdón antes de despedirnos tu newsletter lo has dicho es de pago vale pero es creo que tienes como que solo son X personas ¿no? sí a ver la newsletter eso es un es un detalle lo explico todo vale luego en la quien entre quien entre en la página donde donde está la newsletter ahí lo explico todo y explico el porqué explico porqué solamente es de lunes a viernes explico porqué solamente para 50 personas solo 50 solo 50 personas y explico porqué va a ser solamente durante 6 meses y a los 6 meses no se puede volver a entrar en la newsletter no puedes repetir no me cago en la leche o sea que yo me meto en la newsletter y no puedo estar ahí de un año entero solo puestas 6 meses 6 meses y a los 6 meses habrá otra cosa que ya no será la newsletter pero habrá otra cosa que también la estoy preparando y estoy ahí lo que parece que todavía no está es que es para 2023 estamos hablando ya de cosas del año que viene pero sí que sí que tengo intención de hacer algo pero ya no va a ser en formato newsletter vale vale pero la newsletter la newsletter la idea es que la newsletter cada año entren 50 personas cada 6 meses unas 100 personas al año y sí que es posible que la gente que que entre a la newsletter por ejemplo ahora en esta que es la primera luego pueda acceder a todas las newsletters si se reeditan que eso es una de las ideas que yo tengo yo es muy posible que en la segunda en la segunda edición escriba un email en la segunda o tercera edición edite algún email o lo cambie entonces tendrán acceso a esa segunda o tercera edición de los emails pero ya no podrán volver a entrar eso lo tendrán de forma gratuita eso no lo van a tener que pagarlo eso va a entrar dentro de la gente que entre con el precio de la primera newsletter pero la idea es esa que entren 100 personas 100 personas al año y esas 100 personas tengan sus 6 meses de newsletter y chimpun y ya está y cuando acaben pues tendrán otra cosa pero ya no será la newsletter vale 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 ya pues nada nos quedaremos con el hype ahí en todo lo alto para saber qué será y claro la excusa perfecta para volverte a entrevistar y que me cuentes estas cositas así que nada Samu nos despedimos ya y ahora nos quedamos en el backstay aquí de Café con Quijote donde me vas a contar la diferencia entre ser un buen copywriter y un copywriter de andar por casa exacto ahora te cuento eso solamente para los más mejores vale para todo el mundo pues nada un saludo y oye un placer hablar contigo este ratito igualmente muchas gracias chao hasta luego un saludo un saludo un saludo